En este video aprenderá como enviar un correo electrónico de una manera adecuada. Primero, en la parte izquierda encontrará un botón llamado redactar. De clic allí y en la zona derecha aparecerá un espacio donde puede comenzar la elaboración del mensaje. De esta parte, en primer lugar verá un título en una barra negra que dice mensaje nuevo. Al lado derecho de este puede minimizar esta ventana, puede también abrir el mensaje en ventana nueva para tener una mejor visualización y por otro lado cerrar el mensaje. Luego, el primer campo es para escribir los destinatarios del mensaje. En este, al lado derecho hay dos opciones. CC, que significa con copia. De esta manera enviará una copia a otros receptores. CCO, que es con copia oculta, realiza la misma acción de enviar una copia del mensaje. Solo que los otros destinatarios del mensaje no verán las direcciones de correo que están asignadas con copia oculta. El segundo campo es para el asunto del mensaje. Y el último, el campo más grande, es donde digitará todo el contenido del mensaje. Al lado derecho del botón enviar, hay un botón llamado opciones de formato, que al dar clic allí, le aparecerán opciones para editar el estilo y formato del texto. Los demás botones que aparecen al lado derecho son útiles para añadir a su mensaje, enlaces de internet, archivos e imágenes. Más adelante, conocerá cómo hacer la inserción de un archivo, foto o enlace de internet en el correo electrónico. Si desea eliminar el mensaje, de clic en el icono de la papelera. Si no, habiendo terminado su elaboración, de clic en enviar. Y de esta forma, ha realizado el envío de un mensaje con éxito. ¡Gracias!